Si no da, si no da, si no da Bueno, vamos a empezar el show como lo íbamos a empezar realmente Porque no era con este tema, empezó con un gusto Un aplauso para Augusto, por favor, en la guitarra Empezó con un tema y todos seguimos Pero vamos a empezar con este tema Sí, sí Música 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 Gracias Ovasión, ovasión Pausa Música 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 Bueno, un tema de los Beatles que se llama Bad Boy Sí, sí, sí Música 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 Bueno, otro que empiezo yo, así, de una... Es uno que dice... 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Vas a hacer un tema para vos? ¿Vas a escuchar este tema? No sé si va a salir. No importa. No sé. La canción está. ¿Quién me llama? ¿Qué? Bueno, te puedo hacer con sorpresa. Pero ahora, hacemos esta bonita canción intitulada. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos sorpresas? ¡Sí, sí! ¡A ver, la luz! que baje la luz, toda la luz vamos vamos dando un clima de expectativa tiramos mucho humo mucho humo mucho humo y me voy, fumen y me voy, fumen y me voy que me voy y me voy ¡Gracias! 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 ¡Ovación! ¡Has perdido 5 kilos en un tema! ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos!